...de IMAX por Max TV Online, que lujo de artistas los que hemos entrevistado acá y por supuesto teníamos que entrevistar a Georgie Valenz. ¿Cómo estás Georgie? Mi hermano, buenas noches para ti y para todos los televidentes de IMAX que nos ven a través de online, del programa online. Y bueno, nada, feliz, contento de estar por aquí de gira de nuevo por acá por el Ecuador y hoy en una fiesta muy importante que es la fiesta de independencia de Colombia con toda la comunidad colombiana y obviamente también todos los ecuatorianos que nos han escuchado esas bonitas canciones de la época cuando estuve en Grupo Galé. Te cuento, estuve en Grupo Galé, hay 14 años y bueno, ya estamos como solistas, ya llevamos 3 años ya como solistas y bueno, ahí vamos a traer de todo un poquito. Cuéntame algo, 14 años en el Grupo Galé, ¿verdad? Prácticamente toda una vida artística. Sí. Te desarrollas maduras y tienes tus experiencias ahí. Cuando decides ser cantante solista, ¿no tuviste ese miedo de la transición? Vaya, ahora voy a ser solista y no tengo atrás el respaldo de 14 años de una gran orquesta. Cuéntanos qué pasó en este momentito. Bueno, yo creo que eso es algo que uno prevé, ¿no? Cuando piensa y toma la decisión de retirarse de una gran institución de la salsa como lo es Grupo Galé en Colombia y en el mundo. Y te cuento, no fue fácil tomar esa decisión. Pero bueno, se toma la decisión y en el momento que tomo la decisión, pues, decido que la primera persona que tiene que darse cuenta de esa decisión es el mismo Diego Galé. Converso con él, me siento con él y bueno, le cuento que ya quería retirarme del grupo y me dice, ¿está seguro de la decisión que está tomando? Y yo, sí señor, soy totalmente seguro, Diego. Y bueno, me parecía lo más correcto que tú fueras la primera persona que supiera que había tomado esa decisión. Y me dijo, no, dale, yo te apoyo, te apoyo las puertas de Galé Sound, como se llama el estudio de Galé en Medellín. Están abiertas para ti, para lo que necesites. Ahora que está muy de moda la fusión con lo urbano, porque se dice, pues, que los muchachos del género urbano le han puesto la pata a la mayoría de los géneros, el pop, la salsa. Y yo digo que la salsa todavía vive, pero para llevar una evolución, ¿no has pensado hacer algún featuring, ha habido alguna propuesta, alguna idea? Bueno, no, te cuento que, de hecho, nosotros estamos ahora, acabamos de lanzar dos canciones y es una fusión, como tú lo acabas de mencionar, una fusión a la cual ideamos más de un año. Ehh, investigamos con todo lo que viene pasando en el mercado, con el género urbano y bautizamos a este género como Salsa Beat. ¿Salsa? Beat, Salsa Beat, que es la salsa mezclada con el beat, que se llama para 400 mil reproducciones. Entonces, no, nos ha ido muy bien, ¿sabes?, con esa propuesta. Me parece genial, entonces, indícale a la gente tus redes sociales y tu canal YouTube para que puedan entrar a ver los videos. Claro que sí, mi hermano, en Instagram y en Facebook me pueden encontrar como arroba Georgi Valencia Mundial, en Instagram y Facebook. Mi canal oficial, que es Georgi Valencia Oficial y mi página web, que es www.georgivalencia.com. Ahí encuentran toda la información de conciertos, encuentran la música. La gira, toda la cosa. Y obviamente toda la música está en todas las plataformas, Spotify, Deezer, iTunes. Pero quiero que les envíes un saludo a la gente de Max TV Online y el programa de IMAX. Claro que sí, bueno, le mando un saludo muy cordial, muy especial a toda la gente de Max TV y de IMAX Online. Y bueno, los invito a sintonizar el programa número uno de la música en Ecuador. Los número uno, los número uno. Y si alguien le hizo mal que se vaya, toda su maldad que se vaya, tarde entenderá. Y muchos llorarán saber. Gracias, Georgi. Bien. Mala relación. Si alguien le hizo mal que se vaya, toda su maldad que se vaya, tarde entenderá. Y muchos llorarán saber. De otros, ¿quién toca tu piel? ¿Quién te acaricia cada noche ser? ¿Quién te da besito en la boca? Y con tus caricias se aloca, sí que se aloca. Si alguien le hizo mal que se vaya, toda su maldad que se vaya, tarde entenderá. Y muchos llorarán saber. Estamos acá en un evento espectacular donde las estrellas, el glamour y las emociones se viven. Estamos aquí con el maestro Douglas Bastidas. Douglas, ¿cómo estás? Maestro, placer verlo, placer verlo. Apoyando a las amistades, el emprendimiento. No, no le puedo decir que no, la verdad. Pero no intenta, pero igual viene. Oye, Douglas, cuéntanos, ¿hay alguna nueva promoción, algún tema nuevo, álbum nuevo? Sí, tengo ahora, voy a sacar más o menos en un par de semanas una nueva canción. Pero la voy a lanzar junto a un bar que estoy poniendo, un restaurante en Zaporondón. Ah, qué chévere, qué bacán. Se llama Cábala, entonces voy a invitar a toda la gente allá para cantar y para enseñarles el nuevo tema, el nuevo video. Pero la verdad es que me da mucho gusto recibirlos en un lugar que ya yo lo pensé. ¿Es tuyo o es sociedad con amigos? Es sociedad con unos amigos, pero es un lindo lugar. Muchísimas gracias, amigo. Oye, compadre, estamos en vivo. Este man es el gol, hermano. Ok, bueno. Miete las manos. El concepto del restaurante es bar, la gente puede ir a cantar también. Sí, en realidad va a tener súper artistas, pero en realidad es un restaurante, traje un chef de Perú que es excelente. Ay, bacán. Y va a ser un lindo lugar para ir a comer, pero también para disfrutar con amigos de nuestra edad, ¿no? O sea, digo. Claro que nos hace falta. Ya no queremos tanto reguetón. Sí, ya no. Nos vamos a morir. Algo retro, 80, 70. Nos gustaría, nos gustaría. 90, por supuesto. Tú sabes que nos gustaría. Por supuesto, nos encantaría. He tratado de poner ese lugar para nosotros. Bueno, y cuenta con nosotros también para darte la difusión al lugar que sabemos que va a gustar mucho. Entonces, vas a hacer un dos por uno. Sí, vas a hacer un dos por uno. Es decir, el lanzamiento y el bar. Sí, porque yo saco dos temas todos los años. Ya la gente está acostumbrada a mis canciones. Unas llegan más altas que otras, pero mi carrera ya está como súper hecha por tantos años de carrera. Pero esta vez tiene ese plus que vas a poder ir a un lugar donde vas a poder escuchar una cantada. Yo creo que tú estás más relajado en este punto de tu carrera. Ya no estás tanto con el estrés de que pegará, no pegará. O sea, ya estás como en un punto de que disfrutas de verdad qué es lo que pasa con lo que lograste. Sí, es que es verdad. Yo no, o sea, yo tengo, yo cada que hablo con mis colegas más jóvenes, yo tengo más conciertos que ellos. Y es por mi carrera. No es porque tenga la canción pegada de hace dos meses, ¿no? Entonces, la gente quiere escucharme porque Transa fue lo más grande. Y además que recuerda que te formaste en una época donde no había redes sociales, donde era pulso conseguir el gusto del público y todo eso. Es verdad, entonces yo ya tengo una carrera hecha. Yo no es que te digo que no necesite, siempre saco un single. A veces llegan más arriba que otros unos que otros, pero no es algo que necesite para trabajar de cantante. Yo como cantante trabajo todos los fines de semana del año casi. Pero sin embargo esta vez pues va a ser algo bonito porque también me puedes ir a ver en vivo al bar. Es que chévere y saludar y conversar contigo sobre tus 50 años y que te ves súper bien. Me veo, no parezco de 30. Ok, muchísimas gracias. Esto es Mextv Online y Douglas Bastida. Me gusta una serie de videos de la música. ¡Viva, viva, viva, viva! ¡Viva, viva, viva! ¡Viva, viva, viva! Dile que me llamo por favor Diré que podemos hablar de la vista Como es tomar el baño Pues diré que me vaya por las callas Que en las noches algo vaya aunque no esté conmigo Diré que mi piel es extrañada Que sin que me puedo hablar